Necesito decir que te amo hablarte al oído decirte mi amor Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada estás en mis sueños en cada rincón de mi corazón solamente con la casa que habitas de noche cuando sueño con vos yo muero de frío amor ven ven abrigar mi corazón solo te tengo en mi ilusión beso beso tu cuerpo cuando sueño con vos amor las noches invades mi mente vives en un mundo tan lleno de amor y me das la dulzura que siempre que siempre que siempre anhelo y me das cuando sueño con vos cuando sueño con vos cuando sueño ven tu ven abrigar mi corazón corazón solo te tengo en mi ilusión solo te tengo en mi beso tu cuerpo cuando sueño cuando sueño con vos